en estos instantes vamos a conversar con Pilar Butrón quien es coordinadora de currículo nacional y uno se pregunta por ejemplo ¿Por qué un estudiante, una menor, una muchacha, un muchacho, un niño, una niña termina desaprobando, reprobando el año escolar si solamente en la práctica se dedica a sus estudios? No trabaja en un modelo ideal podemos decir Pilar Butrón buenas tardes en un modelo escenario ideal no trabaja solamente estudia se dedica al cien por ciento a sus actividades académicas en el colegio en la escuela público privada ¿Por qué se desatan casos de menores que reprueban el año escolar? Buenas tardes. Buenas tardes. Primero muchas gracias por la invitación. Efectivamente tenemos muchos estudiantes que no les va muy bien en la escuela pero lo que tendríamos que preguntarnos es qué está pasando con ellos ¿Verdad? Más allá de que si es que jaló o no jaló conversar con ellos y ver qué necesidades están teniendo qué dificultades se encuentran ellos en su aprendizaje para poder apoyar. Ya lo tendríamos que hacer la del cangrejo y ir al revés o sea porque hay una consecuencia que es un niño desaprobado que desaprobó pero habrá que regresar retroceder y ver cuál es la causa. Así es y justamente es importante lo que mencionas porque a partir del currículo nacional que es el que estamos implementando ya desde el 2016 justamente lo que se plantea es la evaluación formativa y la evaluación formativa lo que busca es que justamente apoyemos al estudiante en su proceso de aprendizaje. ¿Cuál es la evolución, la formación, lo que mencionas? La evaluación formativa. La evaluación formativa. Evolución quise decir, en cierto modo la educación perdona, está evolucionando. Así es. Vale el término entonces. Pero ¿Cuál es el sistema, el mecanismo de la evaluación formativa? ¿En qué es la diferencia de la evaluación tradicional de que, de hecho, que así como yo también, hemos sido parte en su momento? Así es. Es súper interesante la pregunta porque efectivamente la evaluación formativa lo que busca es que el estudiante desarrolle aprendizajes. Entonces está al servicio del aprendizaje. Lo que quiere decir que más allá de calificar nada más al estudiante, lo que no quiere decir que no lo califiquemos, buscamos que él desarrolle aprendizajes. Por lo tanto, estamos atentos a su proceso y a ver en qué está fallando, qué cosa causa dificultades en su proceso para ayudarlo a avanzar. Pilar, cuando me dices desarrolle aprendizaje, no le hubo que aprenderte matemática, comunicación integral, como lo llaman ahora, antes era lenguaje, por ejemplo. No es lo mismo aprender ciencias naturales o lo que es ahora ciencia, tecnología y ambiente. No es lo mismo, no es lo mismo adquirir conocimientos que aprender. Efectivamente, no es que no es que estos estén divorciados. Cuando nosotros desarrollamos aprendizajes, también conocemos, también adquirimos conocimientos, pero lo que está buscando el currículo nacional es que justamente apliquemos estos aprendizajes en todo lo que hacemos. Es decir, más que tener contenidos, aprendizajes, llenar nuestra cabecita de algunos contenidos, busca el que podamos aplicar lo que sabemos, lo que está en estos aprendizajes en la vida diaria. Seguimos aquí en los estudios con Pilar Butrón, coordinadora de currículo nacional del Ministerio de Educación, que básicamente el tema es sumamente importante. ¿Por qué decimos esto? Hemos tenido una perorata, pero bastante excesa durante la pausa, con Pilar aquí en los estudios de exitosa, sobre intentando encontrar las causas que muchas veces conllevan a un escolar, a una menor, a desaprobar, por ejemplo, quizá no todo el año escolar, si se repruebe el año, repite de grado, y el tema bastante grave, pero muchas veces a reprobar una materia en específico, ¿qué es lo que puede conllevar? A las causas que podemos significar, Pilar, ¿cuáles son? Bueno, básicamente lo que tendríamos que mirar es qué es lo que ha estado ocurriendo con el chico, o con la chica, o con los niños, ¿verdad? Lo más importante es, por ejemplo, conversar con ellos, saber qué está pasando, dónde tienen sus mayores dificultades, que ellos aprendan a entenderse a sí mismo y su forma de comprender. Pero ahí encontramos otro problema, tú dices conversar con ellos, pero conversación o diálogo en la familia es lo que muchos se han perdido, y muchos padres estilan que conversar es agarrar mi regla, mi correo, decir, o me haces la tarea o no sales a jugar o te castigo. Eso no es diálogo. Claro, justamente por eso hablamos de una evaluación formativa desde el currículo nacional, en la lógica de que todos los que estamos rodeando al estudiante, a los niños, deberíamos apoyarlos en su proceso de aprendizaje, es decir, ver qué cosas está pasando con ellos y ayudarlos a avanzar. Los gritos, los golpes, el maltrato, no ayudan, generan una situación de tensión en el estudiante que no le permite aprender. ¿Cómo sería un ambiente adecuado para el acompañamiento académico del padre con el hijo o la hija? Como te decía, lo ideal sería sentarse con el niño, con la hija o con el hijo y preguntarle qué consideran ellos que está siendo su mayor dificultad. Si ellos logran reconocer eso, genial, a partir de ello podemos empezar a avanzar, pero si no lo logran comprender, ayudarlos a ir analizando. ¿Cómo aprendo? ¿Así me ayuda? ¿Así no me ayuda? Y que ellos mismos empiecen a ser cada vez más autónomos en su aprendizaje. Por ejemplo, que un niño no rinda bien en matemática, no rinda bien en compresión o lectora, o que el padre de familia, lo que el padre de familia normalmente opta es ponerle la pagadita. Lo manda la pagadita, lo manda un profesor o una profesora particular y que incluso allí haga sus tareas, que la profesora particular le ayude con las tareas y asunto resuelto. ¿Eso cuánto impacta en el niño? Definitivamente impacta, pero lo que tendría que pasar es que en la escuela estos espacios se den. Es decir, que en la escuela los chicos realmente desarrollen sus aprendizajes. Y no los van a desarrollar porque yo les dicte la clase y ellos copien en el cuaderno, sino más bien porque ellos puedan aprender haciendo. Es decir, todo lo que está planteando el currículo, que los chicos puedan construir cosas, diseñar proyectos, decir, quiero hacer tal o cual cosa. Entonces, para hacer eso, ¿qué es lo que necesito hacer? ¿Qué aprendizajes necesito desarrollar? Necesito investigar. ¿Sobre qué necesitas investigar? Si eso ocurre en la escuela, el chico va a llegar a casa y va a sentir muchas ganas de seguir investigando, buscando información que le permita seguir con su proyecto, el proyecto que él mismo ha emprendido o que como clase han emprendido. ¿Y el padre de familia tiene que involucrarse? Definitivamente. El padre de familia entra a tallar y es muy importante porque eso les permite también tener un nexo. Empiezan a conversar sobre las dudas que él tiene, los ayuda a buscar información, pero no de una manera castigadora, sino más bien de manera que los apoyen en este proceso, que vea por dónde van estos intereses que él va teniendo. A lo mejor en la escuela trabajan sobre un tema interesante, pero el niño tiene un interés que va un poco más allá. Yo puedo ayudarlo como padre a seguir investigando sobre eso. Por ejemplo, yo tengo una niña que en el colegio le daban su tarea, hazte un cuento, crea un cuento. Primer grado, crea un cuento. Con tus propias palabras, crea un cuento. Es hermoso, mi experiencia de padre, es hermoso ser partícipe de esa imaginación de una niña de seis años o un niño de seis años, dependiendo de la calidad que te pueda tener el hijo de uno, ser partícipe ayudando a construirle ese mundo mágico del cuento que va a plasmar en su página, en su libro de cuaderno. Eso, por ejemplo, ¿cuánto termina impactando sobre el niño? Si ponemos en la misma balanza que yo le mando a una pagadita o que haga la tarea a mi lado. Ahora, definitivamente tienes toda la razón. O sea, esta experiencia que acabas de contar genera muchos aspectos importantes en el estudiante. Por ejemplo, desde el lado emocional, lo ayuda a sentirse seguro, a sentir que puede hacer las cosas, pero también desde el lado de la comunicación, está produciendo un texto. El hecho de producir un texto es uno de los aspectos en los que más dificultades tienen nuestros estudiantes al salir de la educación básica. Entonces, necesitamos trabajar con ello. El hecho de que ustedes puedan generar un vínculo como padre e hija trabajando juntos, pero no porque estoy molesto contigo porque vengo cada instante a mirarte cómo va la tarea, sino porque me siento contigo a conversar sobre por dónde podría ir el cuento, cómo quieres armarlo, qué dibujos quieres colocarle. Eso ayuda a generar un buen vínculo entre padre e hijo, ayuda también a generar una buena autoestima, que los niños se sientan seguros de sí, y ayuda a que los estudiantes vayan desarrollando aprendizajes de calidad, pero sintiéndose bien, sintiéndose felices. O sea, básicamente, si un niño reprueba, ¿es por qué? ¿Porque tiene acompañamiento paterno, materno? A veces también hay otras dificultades. O sea, un factor importante es el acompañamiento de los padres, pero a veces también los niños tienen otras dificultades, y lo que como padres deberíamos hacer es ir a ver qué está pasando con ellos para ayudarlos. Muchas veces podemos ayudarlos nosotros mismos, a partir de lo que nosotros vamos viendo con ellos, pero otras veces lo que vamos a tener es que buscar quizá alguna ayuda profesional, si vemos alguna dificultad que nosotros no podemos ayudarlos a solucionar. Cualquiera de las dos opciones creo que es buena. Lo primero es ayudarlos como papás. Y el padre o la madre, no, porque sean adultos, no necesitan ayuda. Así es, por supuesto. Eso es una falsa creencia. Como familia necesitamos ayuda. Exacto, una falsa creencia. Pilar Otro, muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias.